Mi burrita añuna, es que no sabe cómo, se desliza por el aire como pluma de papel. Bailando con mil lunitas descubrí ayer que bailaba mi burrita añuna. Mil lunas pequeñitas, casi invisibles de una transparencia y difumino, que enamoran. Como no quiere mi burrita correr, porque se da a muchos traspiés, se colocó con gran sigilo un chaleco de plumas. Con todas menos una, del revés. De salto en salto avanzaba, pero muy poco a poco. Es que tiene cascos, en vez de pies alados. Mi burrita al final tropezó y cayó. Del barro, ella sola no salió. Pero todas las lunitas agarraditas y al mismo son, y de un buen empujón, levantaron en volandas sus patas, orejas, panzas y rabo marrón. Pero las plumas del chaleco se desataron, y empezó a nevar todo el montón de plumón. ¡Qué bonito! ¡Cuánto me gusta ver nevar plumón! Mi burrita estaba feliz. Era como la artista de la pista, la artista del orfeón, y todo el mundo la contempló. Bajar de lo alto, a cámara lenta, sin ninguna prisa, saboreando cada pluma, dejándose acariciar... ¡Eso no podía terminar! ¡Amigas, mis lunitas, quiero siempre conservar! Mi burrita hay una, es que no sabe correr, se desliza por el aire como pluma de papel. Es que no quiere correr, es que no quiere correr, es que solo da traspiés, es que se deja llevar por mil lunitas a volar. Mi burrita hay una, es que no sabe correr, se desliza por el aire como pluma de papel. Es que solo quiere ser artista del orfeón, con chaleco de plumón, volando va de un empujón. Mi burrita hay una, es que no sabe correr, se desliza por el aire como pluma de papel. De papel, de papel, de papel, ¡ay, de papel! Bueno, buenas tardes, ¿qué tal amigas y amigos de Poesillas? Hoy hemos empezado con la poesilla canción de mi burrita Añuna. Mi burrita Añuna era una burrita que tenían en casa de mis yayos cuando éramos chiquitines. Y entonces pues íbamos con ella, a buscar no había agua en el pueblo, a lo demás, hace muchos años. Entonces, como no había agua, había que ir con la burrita, con sus tinajas, y nosotros nos metíamos en las alforjas. Y la pobre iba de lado. Así que siempre se caía, siempre se caía. Y por eso, esta poesilla canción va dedicada a mi burrita Añuna. Comentar que ellas la llamaban Tarzán. A mí no me gustaba nada, entonces le cambié el nombre. Y por eso, como a mí me recordaba a la luna, porque ella tenía unos ojos muy negros, eran unos luceros. En vez de ojos tenía luceros, eran muy brillantes, muy negros. Y a mí me recordaba cuando, como en esas noches oscuras, donde la luz se hace tan grande y brilla y te da luz, y te da luz e ilumina. Pues a mí me recordaba así a mi burrita, y por eso le llamé Añuna. Recuerdo también un poquito a la luna. Bueno, pues hoy tenemos para felicitar el cumpleaños feliz un montón de amigos también. Así que vamos a empezar por el más chiquitín. El más chiquitín se llama hoy Luis Pedro. Y es de Epila también. Y hoy cumple un añito. Así que muchas felicidades a Luis Pedro y a toda su familia. Bueno, luego tenemos a Lola Gómez Romero, de Madrid, que es compañera de Crecimiento XL, compañera de Growzers XL. Así que Lola, un besazo muy grande, guapa. Cuídate mucho, te queremos un montón. También tenemos a Maricela Guadalajara López, de Ciudad de México. Así que Maricela, un besito grande, cariño. ¡Qué ganas tengo de abrazarte! ¡Qué ganas! Ella fue mi enfermera, por cierto. Así que le debo la vida, casi le debo la vida. Bueno, tenemos también a Carmen Gila, de Madrid, que pude conocer hace, pues, en enero. Y la verdad es que es una persona súper divertida. Así que Carmen, vamos, un abrazo. A ver si nos podemos ver prontito. Muchas felicidades a ti y a toda tu familia. Y luego, dos amigas de Facebook, como son Yolanda Moya López y Luisa Miñana. Así que va también para vosotras nuestra felicitación con poesillas. Y bueno, pues ahora nos queda, ¿verdad? Cantarles el cumpleaños feliz. A ver, ayer comentamos que teníamos un reto. Y era cantar en italiano, en portugués, en alemán, en chino. Y además de estos cuatro idiomas, también lo vamos a cantar en catalán, en euskera, en francés, en inglés y en castellano. En nueve idiomas, vamos a cantar cumpleaños feliz, para que llegue a todos los rincones del mundo y todas las personas que hoy cumplen años lo puedan disfrutar. Y este poquito de poesillas les ilumine y les haga feliz. Así que esa es nuestra misión. Que llegue, ¿verdad? Este cariño a todas las personas que cumplen años y a las que no van a poder celebrarlo. Y que seguramente estarán entre enfermeras, limpiadores, barrenderos, policías, taxistas, reponedores, médicos, dependientas, celadoras, personas que están cobrando en los supermercados, panaderos sobre todo, hoy a los panaderos los vamos a nombrar, militares, fuerzas del orden, bueno, todos los que estáis continuamente día a día dejándoos la piel, también os queremos felicitar. Y por supuestísimo a todos nuestros enfermitos y enfermitas. Y a los que ya van saliendo y están dando positivo, como mi nuera Pilar, mi hijo Jairo y mi nieto Claudio. Así que va para todos ellos también un abrazo especial y un, vamos, de verdad, los mejores deseos para que terminen de salir, ¿verdad? La flote y todo sea, vamos, un recuerdo, un recuerdo lejano. Bueno, y lo he dicho, a ver, en catalán, aniversario feliz, en euskera, sorio nac, suri, en francés, su año s'anniversaire, en inglés que lo sabemos todos, happy birthday, en italiano, tanti aguriate, en portugués, muchas felicidades, en alemán, dun, je warstak, viel glutt, a ver si sé decirlo bien, y en tuni, digo, y en chino, tunisan, je kwailo. Bueno, cada frase en un idioma. Lo hacemos, hacemos las ocho y luego la novena va a ser en castellano, ¿sí? Y lo uniremos al oye que te queremos, que lo vamos a hacer más unidos que nunca. Venga, que esto vamos cada día mejor, ya nos quedan menos días, quince días menos, así que a por ellos. Empezamos. Aniversario feliz, sorio nac, suri, su año s'anniversario, happy birthday to you. Tanti aguriate, muchas felicidades, donde guasta, fil club, tunisange, kwailo. ¡En castellano todos! Felicidades a ti, a ti, a ti, cumpleaños, feliz, 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 te deseamos todos, que los cumplas. Muy feliz, y todos, oye, que te queremos, oye, que te quiere, limpiadora, oye, que te queremos, te queremos un montón, oye, que te queremos, policías, oye, que te queremos, enfermeras, oye, que te queremos, te queremos un montón, para los chicos, porque eres precioso, te queremos, por ser tan guapo, te queremos, porque eres único, te queremos, porque nos importas, te queremos, porque vales mucho, porque eres lo mejor, porque eres lo mejor, porque nos hace feliz, compañía, porque eres parte, de nuestras alegrías, todos, oye, que te quieren, reponedoras, oye, que te quieren, celadores, oye, que te queremos, te queremos, te queremos un montón, oye, que te queremos, transportistas, oye, que te queremos, voluntarios, oye, que te queremos, te queremos un montón, venga chicos, porque eres precioso, te queremos, por ser tan guapo, te queremos, te queremos, porque eres único, te queremos, porque eres único, te queremos, porque nos importas, te queremos, porque vales mucho, porque eres lo mejor, porque nos hace feliz, compañía, porque eres parte, de nuestras alegrías, venga todos, oye, que te queremos, médicos, oye, que te queremos, dependientas, oye, que te queremos, te queremos un montón, oye, que te queremos, panaderos, oye, que te queremos, militares, oye, que te queremos, te queremos un montón. Muy bien, estupendo, bueno, cumpleañeras y cumpleañeros, os queremos un montón, ha quedado claro, así que, felicidades a Lola Gómez, de Madrid, a Maricela Guadalajara, de México, a Carmen Gila, de Madrid, a Yolanda Moya López, a Luisa Miñana, y a Luis Pedro, de Epila, que cumple hoy, un añito. Muchísimas felicidades a todos, y bueno, mañana, os esperamos otra vez, para felicitar al mundo, por un nuevo día, y dar gracias, que es de lo que se trata, de ser agradecidos, para que todo nos venga, bien bendecido, ¿verdad que sí? Bueno, amigas y amigos de Poesillas, mañana nos vemos, a las 10 para jintonificar, y a las 5 para felicitar. Nos vemos, adiós, adiós.